Música Que están por aquí porque hay mujeres también con nosotros Le damos gracias a Dios primero que nada Porque nos permite seguir impulsando el deporte Desde cada uno de los espacios que nos ha dado la oportunidad de estar Y hoy quiero en primer lugar Felicitar a todos los activistas deportivos De cada una de las comunidades que están aquí representadas Así como también a cada uno de los atletas de esas comunidades Yo quiero un fuerte aplauso para todos ustedes, compañeros Que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí, organizarse Y hacer realidad este campeonato También quiero felicitar a la federación o comisión municipal La verdad es que el nombre no tiene mucha relevancia Lo importante es que son hombres dispuestos a seguir apoyando el deporte Si sufren cada vez que hay inconvenientes a la hora de organizar un campeonato Decirles que el reto lo tienen ahí para que han quedado Hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose Para echar adelante el deporte en nuestro municipio En este momento tenemos organizados 150 niños de todas las comunidades de nuestro municipio Esos van a ser los relevos de todos ustedes Pero lo que queremos es que esos niños Sean, tengan más pasión Tengan más visión Tengan más técnica Y por lo tanto sean mejores peloteros que ustedes Porque todo lo que viene nuevo tiene que ser mejor Todo tiene que ser mejor Y ese debe ser el reto de todos nosotros Y por supuesto que ustedes deben ser Algunos padres de familia de algunos de esos niños Hay que apoyarlos para que vengan aquí Los martes está viniendo San Juan de Río Coco y Calpaneca Los miércoles está viniendo Cujica y Antú Los jueves está atendiendo Santo Domingo y Sabana Grande Y los viernes está atendiendo El CACU Urbano y Beratá De tal manera que aquí hay una inclusión de todos El municipio Y ya son 150 niños los que están Y van para adelante Y esperamos y confiamos en Dios Que sean el futuro relevo Mejor que ustedes todavía, mejor que nosotros En cada una de las etapas que hemos concluido Nosotros tratamos de apoyar No solamente el béisbol campesino Sino también la mayoría También el infantil También el fútbol Pero requerimos Requerimos el apoyo de la familia Soto Galtina Requerimos el apoyo De todos y cada uno de los activistas Que están en este municipio También Por último quiero hacer mención Del ejemplo de esfuerzo De este municipio Y quiero pedir para ello Porque no lo teníamos antes En nuestro municipio A partir del año pasado Ya lo tenemos La Federación de Árbitros De este municipio Que está al frente El compañero Mauro Pérez Quiero pedir un fuerte aplauso Para estos compañeros Cinco compañeros sacrificados Esforzados Que se dieron a la tarea De unirse Para representar No solo a Totogalfa Sino al departamento de Madrid Como árbitro Ya los compañeros Algunos ya tuvieron experiencia Primera división Y yo creo que eso es lo que Pretendemos todos Ir mejorando Que de aquí salgan Los futuros deportistas Que van a representar El departamento de Madrid Que de aquí salgan Los futuros deportistas Que van a representar A nuestra selección nacional De Nicaragua Un fuerte aplauso Para todos ustedes Suerte para todos Y que Dios los bendiga Muchas gracias Bueno en este momento Se va a realizar Poder medida Levanta los brazos Impulsa Y viene lanzamiento Toque de bola Por la tercera base Inagura El campeonato De Maybol Capesino Haciendo Totogalpa Germán Vargas Moreno Y a jugar Maybol Se ha dicho